En el ejercicio del mandato ciudadano conferido por los habitantes de la región de Aysén. Gracias al compromiso de la Intendenta Yuconda Navarrete y del Consejo Regional de Aysén, la delegación de cinco estudiantes del Colegio Alianza Austral podrá llegar a Beijing en julio próximo, en donde representarán a nuestro país en la instancia juvenil más importante de física a nivel mundial. Alegría y satisfacción era la tónica en el hemiciclo del gobierno regional de Aysén tras la aprobación por unanimidad de los fondos necesarios para que Florencia Baeza, Vicente Navarro, Víctor Fernández, Vicente González, Guillermo Stout y el profesor Paul Palma concretaran su sueño de llegar a China, específicamente a Beijing, a representar a nuestro país en el Torneo Internacional de Física, cuyo paso obtuvieron en Santiago, derrotando a emblemáticas escuelas del país. En el plenario de este viernes 15 de junio se aprobó, a través del 2% social, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, los recursos que ascienden a 11.950.000 pesos que permitirán costear los traslados y los gastos de la estadía entre el 19 y 26 de julio próximo. Volver a reiterar las felicitaciones y el orgullo que sentimos como Aysenino de este grupo de jóvenes escolares de nuestra región. El haber tenido esta representatividad en nuestra región y haber obtenido el primer lugar en algo que no es habitual, como es la física, por supuesto que nos enorgullece. Y desde esa perspectiva también nos obliga a buscar la forma de contribuir a que ellos sigan adelante y nos puedan representar como país. Y por eso fue que acogimos esta solicitud de tener que respaldarlos, de tener que buscar la forma de que ellos lleguen a Beijing. Ellos ya hicieron lo propio, ahora corresponde que la institucionalidad haga lo suyo. Y es por eso que se presentó esta moción al gobierno regional, donde yo agradezco personalmente a todos los consejeros regionales por haber aceptado el desafío y haber apoyado financieramente su proyecto, que estoy segura, pero absolutamente segura, que nuestros jóvenes van a dejar muy en alto el nombre de la región de Aysen y también de nuestro país. Un encuentro espectacular porque sin ese apoyo yo creo que estaríamos aún más atrás de nuestro camino hacia China y nada, agradecerlo y nada, estamos súper felices, muy, muy felices. Vamos a poner cabeza a gacha y trabajar y estudiar nuestros problemas y que tenemos que defender allá en China. Creemos que es fundamental poder ayudar, apoyar a estos jóvenes. Nosotros, por supuesto, como consejeros regionales, estamos absolutamente dispuestos a ayudar a este tipo de proyectos. Esto le da sentido a la asignación directa porque sin duda estos jóvenes, la experiencia que van a obtener allá, no cabe la menor duda que van a venir con una visión y una mirada distinta. Este bonito personal, profesional, para mí es la primera vez que lidero un equipo de jóvenes tan talentosos y que vaya a sacar el máximo de provecho de ellos para lograr este objetivo final que fue ganar, no ganarle a cualquiera, sino a los mejores de Chile. Esto se puede y ellos lo han demostrado, son el ejemplo vivo de que cuando se quiere, se puede. Es un tremendo orgullo, un tremendo orgullo como chileno, como Aysenino, que un grupo de estudiantes de acá, de Coyhaique, hayan ido a competir a Santiago, hayan ganado su oportunidad de participar en Beijing en este encuentro físico internacional. Es una delegación que nos va a dejar en muy bien pie a Chile y a la región de Aysen. Quiero resaltar en esa materia porque el futuro de nuestra región está en nuestros niños y si hoy día tenemos niños participando en estas competencias al nivel de Estados Unidos, de Europa, de los países orientales que la llevan en estas materias, el que nosotros tengamos alumnos de nuestra región representando a nuestro país, creo que le da un significado muy importante. De esta forma, se concreta un paso importante para los jóvenes de Aysen, para Chile y el mundo, en donde nuestros alumnos demuestran que están capacitados para representarnos en todas las latitudes y en todas las disciplinas del saber. Gracias.